El día de hoy se cumple el compromiso que sostuvo usted con el secretario Nuño y con nuestro secretario José Luis González. Para ello, para ello gobernador, se tuvo que realizar trabajo importante inicialmente en la identificación del daño, en la evaluación de la magnitud del daño y en la clasificación de todas las afectaciones. Y de ahí nos llevó a poder identificar que 248 escuelas de los 19 municipios que están en declaratoria de desastres, 248 escuelas tuvieron algún tipo de afectación. El día de hoy se inicia la reconstrucción de los planteles afectados. Quisiera darles algunos datos, gobernador, el trabajo no ha sido pequeño. Quisiera comentarles que se llevan hasta esta fecha demolidas 162 escuelas. Un gran único de demolición, desde una barda, desde algún muro, hasta que como vemos en el día de hoy, que demolimos 48 espacios. En total, en los 19 municipios, hemos demolido 539 espacios, que pudieron haber sido aulas, servicios sanitarios, direcciones, laboratorios, talleres, bibliotecas. 539 espacios hemos demolido.